La hija de Amalia Granata tomó una dura decisión el ogro Fabiani, porque se cambió el apellido. Se destapó una olla, con el hervor de una problemática intrafamiliar muy potente. El cumpleaños de 15 de la hija de Amalia Granata derivó de la alegría y el glamour de la celebración a la polémica por la ausencia del ogro Fabiani y la consecuente pelea con su hija. Desde que se descubrió que el exfutbolista no asistió a semejante acontecimiento de Uma. Cuando formaron parte su pareja y toda su familia, se activaron las alarmas para descular el entramado de esa distancia. Así, la adolescente reconoció que hace dos años que no se encuentra con su papá. El exfutbolista salió al plano público y apuntó contra Granata, la acusó de ser el fusible que desató un conflicto con su heredera. Dado que la tildó de ejecutar una maniobra de desprestigio y de sembrado de conceptos negativos para influir en la joven. Lo cierto es que Uma luce muy convencida de su postura y ahora recrudeció la confesión de todo lo que se cuece al admitir que ya no desea portar el apellido Fabiani. En una entrevista con socios del espectáculo, la hija de Amalia abordó el tema con mucha solidez. Sobre el posteo en Instagram de Christian, la joven soltó, siento que fue innecesario. Pero eso también se hablará en privado. Así como direccionó la responsabilidad para un acercamiento a su padre, los adultos a veces tienen que tener la primera acción, pero no se puede hacer nada. A la hora de referirse a la modificación de su perfil digital, en el que ahora aparece como Uma Granata. La adolescente contó, preferí hacer lo que realmente siento. Yo me siento más identificada con Granata. Entonces, preferí ponerme Uma Granata en Instagram, por temas familiares. Y cerro, me siento más identificada con Granata, pero son cosas a solucionar.